Muy bien, arrancamos ahora sí de manera oficial acá este último programa del año en vivo. Atención, nada de grabado, nada de lo mejor del año en vivo. Señores, ya somos grandes aquí por la pantalla DTN. Programa recontra cargado de información. Recuperamos a Pagano. Marcela, buenas noches. ¿Cómo va? Día difícil, día de aumentos el día de hoy. Yo volví de vacaciones y me encontré con una lista de aumentos. Te vamos a contar un poco cómo queda la situación del transporte, pero además los aumentos que se vienen y que no vas a poder eludir. Muy bien, y Santiago Fioriti, el último programa de Fioriti aquí en Buenos Aires, porque, y lo digo nomás, no me importa nada, a partir de enero, que vamos a estar también en vivo, ya somos grandes, va a ser temporada de verano. Va a estar el señor Fioriti desde Mar del Plata, en exclusiva, contándonos todos los secretos de la política y el verano. Y hoy, un breve anticipo de lo que va a pasar. ¿Cómo estás, Diego? Mirá, la política está de vacaciones y algunos se van de vacaciones. Pero ¿sabés qué? Muchos no lo quieren contar. Ni los oficialistas ni los opositores les da culpa. Pero hoy acá, en Ya Somos Grandes, te vamos a contar todos los secretos. ¿Dónde van? ¿Con quién? Y ¿cuándo vuelven a la Argentina los que se van afuera? ¿Y qué van a hacer los que se quedan en el país? Muy bien, los políticos no quieren que se conozcan los detalles de sus vacaciones. Por eso, esta noche, en Ya Somos Grandes, todos los detalles. Así comienza. Ya Somos Grandes, es presentado por Mercedes-Benz. ContenésLugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Muy bien, simplemente una breve reseña de dos de los temas que consideramos de los más importantes que están ocurriendo. Además de esto que planteaba hace un rato Marcela Pagano, este fin de año que llega con muchísimos aumentos. Vamos a estar hablándolos con ella. Nos va a dar las cuestiones técnicas, los detalles. Y vamos a hablarlo, por supuesto, con Nelson Castro, gran analista político y periodista. Y también con Santiago Cobaldó. Pero hay dos hechos que tienen que ver con lo judicial. Uno, con la corrupción. Algo de lo que lamentablemente tenemos que seguir hablando en la República Argentina. Y es la causa de los cuadernos y los secretos de este nuevo arrepentido en la causa de los cuadernos. Tal vez el arrepentido más importante hasta ahora, estoy hablando, por supuesto, de Juan Manuel Campillo. Un hombre que fue de extrema confianza de Néstor Kirchner. Un hombre que además trabajó para Cristina y que comenzó a operar en los orígenes del kirchnerismo. En aquella época remota en Santa Cruz, cuando, según la investigación judicial, se comenzó a realizar como una especie de maqueta más pequeña del modelo de corrupción que luego el kirchnerismo iba a exportar a gran escala a nivel nacional cuando Néstor Kirchner ganara la presidencia en el año 2003. Eso por un lado. Y por el otro, la crisis en la Corte. Otra vez Lilita Carrió puso el dedo en la llaga. Otra vez Lilita Carrió, en este caso a través de un emisario, el diputado Juan Manuel López, se metió en la interna de la Corte. La interna de la Corte está que arde. Y es importante que hablemos de la Corte. Hoy lo mencionaba también temprano en la radio. Tal vez pareciera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un tema alejado, es un tema difícil, es algo que nos queda lejos del día a día. Es todo lo contrario. En esta Argentina, recontrajudicializada, todo, todo finalmente está terminando en la Corte. Te doy simplemente algunos ejemplos. ¿Cuánto cobran los jubilados y con qué fórmula? Lo termina definiendo la Corte. Los aumentos de tarifas y demás, lo termina definiendo la Corte. Si Vudú va preso o no va preso, lo va a terminar definiendo la Corte. Si Cristina debe o no debe ir presa, lo va a terminar definiendo la Corte. Si un delincuente no político, un delincuente común, como este médico que abusaba a sus hijos, a dos de sus hijos y que fue condenado pero sigue libre, va o no va preso, lo va a definir la Corte. ¿Saben la última decisión de la Corte cuál fue? Sobre el caso Diego Armando Maradona. La Corte, aunque usted no lo crea, definió, terció en la pelea que había entre Claudia Villafani y Diego Maradona por las famosas camisetas del Museo de Maradona. A ese nivel, la Corte Suprema se involucra en nuestra vida cotidiana y en el día a día de todos nosotros. Por lo tanto, haremos un breve repaso de lo que está ocurriendo en la interna. Interna feroz, interna caliente y crisis en la Corte Suprema. No se sabe quién manda, no se sabe quién tiene el poder. Pero ya vamos con eso, te decía. Juan Manuel Campillo, un hombre importantísimo. ¿Por qué? Porque fue ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, ministro de Economía, manejaba la plata de Santa Cruz cuando Néstor Kirchner era gobernador y además fue titular de Lonca. Ustedes se acuerdan que Lonca era el organismo que también tenía Ricardo Echegaray dentro de sus jefes máximos y que fue uno de los nidos de corrupción más escandalosos de la historia del kirchnerismo. Este hombre, Juan Manuel Campillo, es contador público, se hizo muy conocido por haber sido pareja de un diseñador de modas muy importante, de Carlos Di Doménico. Carlos Di Doménico falleció. La familia de Di Doménico dice que el fallecimiento del diseñador se produjo en circunstancias poco claras y le atribuyen a algunos manejos extraños que habría tenido Campillo cierta responsabilidad en el triste final del diseñador de modas, Carlos Di Doménico. Este hombre, como veían recién en la pantalla, está preso desde el 20 de noviembre, es considerado un balijero K y después de algunos días en prisión, como están viendo, finalmente se confirmó lo que se esperaba, que este hombre, que había estado siempre acostumbrado a la buena vida, a las ropas caras, a los géneros sofisticados, en la cárcel no iba a aguantar, no iba a lograr mantener la lealtad como él mismo le había prometido al expresidente Cristina Kirchner y finalmente habló. Lo hizo en las últimas horas ante los fiscales, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo y todo indica que habría aportado valiosísima información sobre toda la ruta del dinero de esta causa. ¿Por qué? Porque este hombre, este hombre, estuvo vinculado a las maniobras de dinero que hizo Daniel Muñoz, el secretario de Cristina que mencionaba Nico Wineski recién, que logró hacer una pequeña fortuna o una gran fortuna e invertir más de 70 millones de dólares en Miami. La justicia se pregunta, ¿esa fortuna la tenía Daniel Muñoz porque era testaferro de los Kirchner o le robó a los Kirchner? ¿O lo mexicaneó, como se dice en la jerga de la mafia? Eso lo sabe Juan Manuel Campillo porque participó de las maniobras. Incluso Campillo puede tener información valiosa, ¿saben de qué? De los fondos de Santa Cruz. Él también participó de aquella operación escandalosa y podría tener información inédita, útil y novedosa sobre esa situación. Pero atención, porque la causa, porque la justicia tiene pasos, tiene reglas y mañana, y esto es información exclusiva del programa, mañana es el día más importante de los últimos años para Juan Manuel Campillo. ¿Por qué? Porque mañana, viernes 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, Juan Manuel Campillo se va a tener que sentar frente a frente, cara a cara con el juez Claudio Bonadio y el fiscal y su abogado defensor. Y allí Campillo tendrá que repetir la información que le ha dado la justicia, el juez Bonadio le hará preguntas y a partir de ahí el juez Bonadio va a decidir si efectivamente el testimonio se puede o no se puede utilizar como arrepentido. El juez va a decidir si homologa o no homologa ese testimonio. Tengo entendido que en el juzgado de Bonadio tienen algunas dudas, algunas dudas sobre este testimonio. Pero bueno, queríamos dar esta información porque era importante y va a ocurrir mañana. Va a ser lo más importante a nivel judicial de mañana. La Corte Suprema. Rápidamente un pequeño mapa y ya nos metemos a analizar este tema tan importante con Nelson Castro. ¿Qué pasa en la Corte? Lilita Carrió habló, envió a un diputado de su fuerza, al diputado Juan Manuel López, a hablar con Horacio Rosati. Horacio Rosati es uno de los dos jueces, junto con Carlos Rosencrantz, que ingresaron a la Corte apenas asumía a Mauricio Macri como presidente. Lilita Carrió, que lo conoce a Rosati desde hace muchísimo tiempo, apoyó la designación de Rosati. Le dio su aval y eso, por supuesto, es muy importante en el universo de Cambiemos. Hoy Lilita Carrió se siente defraudada por Horacio Rosati, que es ministro de la Corte. ¿Por qué se siente defraudada? Porque considera que Rosati está operando o está jugando junto con Lorenzetti, en una especie de nueva mayoría. Algunos le dicen nueva mayoría peronista, que se está conformando en la Corte Suprema de Justicia y que ha tomado por mayoría las últimas decisiones importantes que ha tomado la Corte. Hacemos un pequeño mapa, simplemente porque, insisto con esto, es muy importante que sepamos lo que está pasando en la Corte. Ricardo Lorenzetti fue presidente durante más de 10 años de la Corte Suprema. Fue muy personalista en el mando y fue un hombre que fue amo y señor de las decisiones de la Corte Suprema, de alto perfil, hablaba públicamente y con un manejo político impresionante. De hecho, muchos decían que en realidad su objetivo era en algún momento dar el salto a la política partidaria y ser candidato, dirían algunos, a presidente incluso. Bueno, de un día para el otro Lorenzetti se dio cuenta o se enteró o le comunicaron que dejaba de ser presidente de la Corte y que el nuevo presidente era Carlos Rosenkranz. ¿Qué fue lo que pasó? Finalmente Carlos Rosenkranz, a pesar de ser formalmente el presidente de la Corte, se quedó prácticamente vacío de poder, no tiene otros ministros que lo apoyen en sus decisiones. De hecho, la última decisión, el presidente de la Corte la perdió. Su voto estuvo en minoría, perdió 4 a 1. Y Ricardo Lorenzetti empezó a trabajar otra vez para armar el poder junto con Maqueda, otro ministro de la Corte, de pasado peronista, y el propio Rossati. Y en el medio queda Elena Highton, que ya superó los 75 años, está en la Corte por una decisión del gobierno que le dejó, le permitió continuar al frente de su cargo como ministro de la Corte. Entonces tiene una posición un poco más endeble, está un poco más debilitada y es fácilmente presionable. O por lo menos así lo han denunciado. ¿Por qué? Porque la última decisión polémica que tomó la Corte fue justamente todos sus miembros, menos el presidente Carlos Rosenkranz, decidieron recortarle el poder al presidente, recortarle algunas decisiones administrativas al presidente Carlos Rosenkranz. ¿Y qué pasó? Y esto es grave y es curioso y no ha sido denunciado con la suficiente contundencia. La jueza, la ministra de la Corte, Elena Highton, firmó ese acuerdo. Después tachó su firma y después volvió a firmar. Una irregularidad que no ocurre ni siquiera en un consorcio. En una decisión de consorcio sobre expensas extraordinarias no ocurre semejante nivel de desprolijidad. Pasó en la Corte Suprema y estalló la crisis. Ayer Lorenzetti, que había sido señalado como el hombre que había presionado a la jueza Highton para no firmar, esperaba, deseaba que Highton apareciera y negara la información. Dijera que a ella nadie la había presionado. ¿Qué hizo Highton? No apareció. No fue a la reunión y dio una señal contundente y dejó en claro y a viva voz y de manera expuesta para toda la sociedad que la interna en la Corte está que arde. Señores, ahora sí, comenzamos con Nelson Castro. Un lujo total, Nelson, tenerte. Nos encanta que estés acá. Gracias por venir. Nos encanta estar con todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, de estas cosas que comentábamos recién en el arranque de lo que ha ocurrido con la corrupción este año, de lo que está pasando en la Corte, para mí inédito, por lo menos en este último tiempo, luego de la famosa Corte Menemista, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, mira, el tema de la Corte da tanta riqueza, varias cosas, ¿no? El tema de la Corte, la Corte ha tenido estas internas siempre, ¿no es cierto? Kirchner lo acusaba a Lorenzetti de traidor, una cosa muy interesante. Lorenzetti, digamos, construyó un poder importante que además le dio visibilidad porque se transformó la Corte en un freno para el gobierno del kirchnerismo. Y eso le dio a él un peso político enorme. Y un manejo de la Corte enorme, porque además era la época de Fay donde él lo defendía. Claro. Lorenzetti y con Macri se han llevado muy bien. En realidad, la designación de Rosencrantz, una designación que viene de Quintana, poco analizada por el gobierno, Rosencrantz es un hombre prestigioso, no académico, un abogado muy exitoso de grandes empresas, pero digamos un hombre con poco manejo político, esto está claro. Cuando viene el episodio de Carrió con Lorenzetti, el gobierno se ve en un verdadero apuro porque, está recordado, hubo algunos, por ejemplo, encuentros que hacía Macri asado, se llamaba donde Lorenzetti estaba como invitado, con lo cual el gobierno se sentía muy cómodo con Lorenzetti. Cuando aparece la posibilidad de Rosencrantz, porque obviamente esto le generaba un incomodidad a lo de Lorenzetti con Carrió, el gobierno le dice, bueno, esta es la oportunidad, nos sacamos a Lorenzetti de encima, viene Rosencrantz, la conformamos a Carrió, y se produjo ahí un golpe palaciego que el gobierno malinterpretó, porque creyó que de esa manera, digamos, solucionaba un problema. No lo controla. Todo lo contrario. Rosencrantz es un hombre que ha tenido, digamos, primero, en el último fallo cometió un error grave de apreciación, porque el último fallo de la corte es un fallo, digamos, viene con la línea Badaro, lo de blanco, la corte siempre ha fallado así. Más allá de algunas cosas, es muy importante el comentario que vos haces cuando marcas las cosas a las cuales se está abocando la corte. Es una vergüenza que la corte se aboque al caso Maradona. La corte solamente se aboca a casos federales. Así que eso se está demostrando el desorden que hay ahí. Pero el gobierno, digamos, primero, se encuentra sorprendido con fallos que demuestran que el gobierno no tiene información de lo que pasa en la corte. Claro, ya no hablamos de influencia, ni siquiera información, se enteran por los diarios de lo que pasa. Hay un hecho muy grave que pasó. Garavano fue a hablar con Nolasco. Fue a hablar con Hainton de Nolasco para ver si podía torcer el voto. Un hecho gravísimo, digamos, que por supuesto hacía en otro gobierno. Nelson, ¿el gobierno opera sobre la justicia, como dice un sector? No, no opera. El gobierno tiene capacidad nula de operación sobre la justicia. Y cuando quiera hacerlo, lo hace torpemente. Digamos, creyó que con Rosencrantz iba a tener a alguien que le iba a solucionar un problema, le ha creado un problema. En realidad, el gobierno tenía mejor manejo de la corte con Lorenzetti. Porque, te repito, el vínculo Lorenzetti-Macri es un vínculo más fuerte. Rosencrantz es un hombre que no tiene vínculo con el gobierno. Ha tenido algunas filtraciones del gobierno, pero no tiene vínculo. Macri no lo conocía realmente. Así que, para el gobierno, la ida de Lorenzetti, y, paradojalmente, y no porque Lorenzetti sea el sumum de nada, no es el sumum de nada, pero políticamente lo ha complicado. Porque, además, Lorenzetti sí le advertía al gobierno. Cuando vino el tema de las tarifas, cuando viene el tema de las tarifas, alguien dice que Lorenzetti no le advertió. Lorenzetti mandó mensajes del año 2016 para decirle al gobierno, miren que no podemos fallar como ustedes quieren. ¿Y Carrió lo ayuda a Macri en estos temas o lo complica? No, lo complica. Lo complica siempre. Te repito, la salida de Lorenzetti para el gobierno es una complicación. Fíjate que la interna de la corte, que existía, no nos enterábamos porque Lorenzetti la manejaba con manos políticas. ¿Vos considerás, entonces, que el factor Carrió complica a Macri? Lo complica. En general, te pregunto. No, pero en general lo complica. En algunas cosas lo complica, afortunadamente, cuando le advierte de cosas y demás. Pero lo complica porque le produce un estrépito, un estrépito a veces absolutamente innecesario. Que el gobierno muchas veces no sabe manejar, además. No sabe manejarlo, obviamente, porque a veces se engancha con cosas que... Dicen, ¿y esto para dónde va? Carrió no va a romper con Cambiemos. Carrió no va a romper porque sabe que sería su sepultura política, que la sociedad no se lo permitiría y que esto abriría el camino a la vuelta del peronismo por otros 12 años. Entonces, Carrió no va a romper. Muy bien, qué interesante esto que planteás, Nelson. Por supuesto. Vamos a exprimirlo, Nelson. Vamos a aprovecharlo mucho. Vamos a hacer lo que escuche la columna de Santi con los secretos, los detalles que los políticos no quieren que te enteres de sus vacaciones. Lo tiene todo fiorítico. A partir del jueves que viene, que seguimos todo el verano con este programa, vamos a estar desde Mar del Plata, de temporada de Mar del Plata. Carmen Marvier y todo, Santina. No, mentira. Temporada política de Mar del Plata. Marcela, tenés las tarifas, los aumentos del día de hoy. Y también quiero comunicarle a Nelson que vamos a darte el caro seca, que es como una especie de juego que hay en este programa, en el cual tenés que definir entre dos opciones. Si quiere ir tirándome el primero de caro seca, que tengo ganas, quiero escucharlo a Nelson, aprovechando que tenemos el honor esta noche de que esté aquí con nosotros. Quiero que arranquemos con este juego que plantea dos opciones y en un rato, Marce, me decís los aumentos de este año, que fueron varios. ¿Cuáles fueron? Bueno, este año tuviste varios, pero... Digo, estos últimos días. Lo que tuviste en los últimos días fue prepaga, salud, vas a tener ahora, sentir el aumento de gas y luz, y además lo que se viene ahora, ¿eh? Y transporte, ¿eh? Y transporte es lo que se anunció ahora, pero, digo, cierra 2018 con aumentos fuertes y sigue 2019 con aumentos fuertes. Y es la estrategia comunicacional que la podemos debatir después del gobierno. Muy bien, ahora vamos con ese tema. Atención, primer caro seca, primera pregunta para el señor Nelson Castro. Me corro un poquito. Macri o Cristina, Nelson. Difícil, arrancamos, ¿viste? Arrancamos sencillo. ¿Vos me preguntás quién va a ganar la elección el año que viene? Lo que vos quieras. A ver, vamos por ahí. ¿Quién va a ganar la elección el año que viene? ¿Quién creés que va a ganar? Hoy es incierto. Hoy es incierto. Ese es el gobierno, ¿eh? Esto te voy a dar información. Perfecto, me encanta. El gobierno dice, hoy no sabemos quién gana. ¿Y tenés algún voto? No te digo por ahí si no querés decir lo que lo digas, pero si ya sabés... No, Cristina es un retroceso definitivo. Cristina, por supuesto. Si Cristina Fernández de Kirchner vuelve al poder, digamos, vamos a tener que asistir, la otra vez lo dijo un funcionario, a la apertura del Ministerio de la Revancha. ¿No? Digamos, por supuesto... O sea, no votarías a Cristina bajo ninguna... Pero por supuesto, obviamente, digamos, Cristina representa el origen del daño más importante de la Argentina democrática desde el año 83, que es la división. En la Argentina habíamos tenido disputas, corrupción, que es una peste, un calvario, pero no habíamos tenido antinomia. Habíamos tenido enfrentamiento político y demás. Cristina y el kirchnerismo es el generador de la antinomia, el peor mal que puede haber en una democracia. Te pregunto lo mismo que le preguntamos la semana pasada a Fernández Díaz. ¿Por qué creés que después de cuatro años, va a ser en octubre, de mandato de Mauricio Macri, todavía la Argentina otra vez tiene que definir entre los mismos candidatos, Macri o Cristina? ¿Por qué no avanzamos nada? Por supuesto, porque obviamente la destrucción de los partidos políticos no es gratuita. Lo que pasó en el 2001, esto es muy importante para darse cuenta, cuando se destruyen los partidos, vos no tenés posibilidades de un recambio serio de liderazgo. Vos ves que en los países en donde los partidos funcionan, Estados Unidos, vos decís, alguien va a aparecer, porque fundamentalmente los partidos tienen mecanismos de generación de liderazgo. Un bipartidismo sólido. Cuando vos hoy tenés, mirá vos lo que tenés hoy, Macri, ¿no es cierto? Macri en el año 2009 le gana a Kirchner con Solá y con Denar Valle. Solá hoy está con Cristina Fernández de Kirchner queriendo ser candidato. Sí, lo que sea. ¿No es cierto? Vos lo tenés. En el 2013, Maza le gana a Cristina y ¿quién lo apoya? Macri, que hoy están absolutamente enfrentados. Y así sucesivamente. Ha ido cambiando todo. Entonces, cuando vos tenés esta destrucción política, no tenés regeneración de liderazgo. ¿Vos no ves posibilidades, Nelson, de que surja, por ejemplo, con Alianza Peronista, a una figura como puede ser la de La Habana, que se estuvo hablando mucho? Por supuesto. ¿Hay posibilidades? Sería la única posibilidad. Si Cristina, porque por supuesto el gobierno de Macri ha sido económicamente desastroso, si el peronismo se une, el peronismo gana. ¿Cuál es el problema que tiene el peronismo para la Unión? Cristina. Si Cristina, digamos, supera su patología narcisista y dice yo no voy a ser la candidata, el peronismo puede unirse y gana la elección. La próxima. Esta es bien difícil, Nelson. Tiene que ver también con la política y con el año que viene. ¿Macri o Vidal? Por supuesto que hoy por hoy la experiencia muestra que Vidal supera claramente a Macri. Va a ser muy difícil que sea hoy Vidal la candidata. Primero porque Macri la necesita para ganar la provincia de Buenos Aires. No tiene nadie igual. Si Macri gana la provincia de Buenos Aires, gana la elección probablemente. ¿No es cierto? Así que no puede prescindir de Vidal. Y Vidal por supuesto no va a dar ningún golpe palaciego, digamos, traicionándolo a Macri. Así las encuestas digan lo que dijeran. Y Macri por supuesto es un hombre que tiene su ego, tiene su narcisismo y él quiere ser el candidato a la reelección. Así que eso está fuera de duda. Muy bien. Santiago, los secretos de las vacaciones de los políticos. Hay muchos preocupados con este informe, no sé por qué. Vení y mostrármelo acá porque hay fotos, ¿verdad? Tenemos varias cosas para ir mostrando. Nelson, obviamente estás acá. Lo que quieras decir, sos parte del programa. El secreto de Santiago Fioriti. Anticipando lo que va a ser la temporada en Mar del Plata. Durante enero te quiero de camisa remangada, te quiero informal, Santi. Mirá que vas a estar en la playa. Arranquemos. ¿A dónde viajan los políticos? Mirá, vamos a arrancar en el mundo de la oposición, ¿querés? Por el oficialismo, donde quieras. Por Sergio Massa que está justo ahí en la pantalla. Bueno, Massa se va a Pinamar muy pocos días, se encargaron de decirnos, porque ya está en campaña. Sergio Massa va a estar en Pinamar, en el balneario CR, que es un clásico del periodismo bonaerense. Allí se va a encontrar con varios dirigentes, se va a encontrar seguramente con hombres de Alternativa Federal, que es el partido político con el cual pretende ser candidato el año próximo. Pero al mismo tiempo va a haber mucho kirchnerismo también en ese balneario. Aníbal Fernández es un hombre que siempre está en ese balneario. Pero después nos contaban cerca de Massa que se va a Córdoba, se va a Mendoza, se va a Río Negro. Hace como una gira. Sí, va a hacer una pequeña gira. Se ocupó de decirnos también que va a ser muy pocos días en la playa porque tiene un año muy agitado. Mirá, como que todos quieren mostrar que no están de vacaciones, ¿viste? Como que nadie quiere descansar. Cada vez parece como una mala palabra en este año difícil se ríe con a dos, pero es cierto. Todos se asustaron desde que salía este informe hoy. La mayoría incluso nos dice nos vamos dentro del país. La devaluación, ¿viste? Que complica a la mayoría de los argentinos, todos se van en el país. Bueno, la diligencia política. Nadie quiere descuidar los símbolos. Claro, incluso algunos me contaron que se van fuera del país y no dicen dónde. Salvo Rogelio Frigerio, que su vocero nos dijo se va a Perú unos días. Se va a Perú. Ok. Bueno, es un destino que no es, digamos, no es obsceno, no es que se va a Perú, no es que es un lugar paradiso. Permite un detalle. El único que ha dicho que se va de vacaciones es Pacri. Es cierto, y se va habitualmente. Y lo dijo que se toma vacaciones, el presidente se toma vacaciones largas. Sin problema. Se va hasta el 15 de enero, está en el sur, va a recibir algunos gobernadores, lo hemos contado la semana pasada. Y el 15 de enero se va a Brasil, ahí sí empieza ya la actividad oficial, se va a encontrar con Bolsonaro. Tenemos Vidal también, María Eugenia, la gobernadora. Y el sábado va a estar en un concierto, comienzan las vacaciones formales, en un concierto en Playa Grande. Allí va a escuchar un concierto, está la orquesta del Teatro Colón en Mar del Plata. Lo vamos a transmitir nosotros. Va a transmitir el TN, muy bien. Con sus tres hijos, va a estar hasta el 10 de enero, va a estar con Mirta León y va a ir al teatro. Me contaban, es lo único que va a hacer, se va a quedar allí, disfrutando del mar, la pileta con sus hijos. Y Carrió es una dirigente que siempre se vive a Punta Carrió va a Punta del Este, porque es histórica de Punta del Este, Carrió. No, mirá, tengo un datito. Se va a quedar en su casa. ¿Sabés qué dice Carrió, a diferencia del resto de la política? Viste que le gusta ir a contramano a Carrió. Dice, no es un verano para irse de vacaciones. Mirá, lo que decíamos recién, Lilita, perdóname, que es un personaje típico, cualquier periodista que ha hecho temporada en Punta del Este lo sabe, uno de los personajes del verano es Lilita, esa famosa foto con los patitos en fila en su momento para el diario Perfil. Sí, le contestaba a Aníbal Fernández. Exactamente, todos los años ella va a Punta del Este, tiene su lugar donde para habitualmente ahí cerca del puerto. Este año se queda en exaltación de la cruz. No es un verano para irse de vacaciones, se queda en su casa, me dicen que va a ir a una casa de una amiga, a la pileta, a disfrutar un poquito. Le gusta el sol a Lilita. Sí, cumplió 62 años, perdió hace muy poquito, la saludaron, todavía no habló con Macri, pero sí habló con Marcos Peña y algunos dirigentes del Macri. Muy bien, atención con el que viene, porque es un personaje muy, muy difícil de entender, viste, que no habla, no se lo ve, es bastante parco, bastante arisco. Roberto Lavagna. Roberto Lavagna. Te digo por qué lo puse al final. Roberto Lavagna, ¿sabés dónde está ahora? En Cañuelas. ¿Sabés qué tiene ahí? Un campo. Mirá. Me cuentan que cuando lo llaman y atiende el teléfono muy de vez en cuando porque no tiene señal, dice, estoy trabajando de peón de campo. De peón de campo. ¿Sabés por qué lo llaman? ¿Por qué? Porque le dicen, tenés que ser candidato, Roberto. Claro, del Frente Renovador. O de algún otro lado también. Y algunos le dicen un frente amplio con radicales, con peronistas. Y ¿sabés qué dice Roberto Lavagna? Está polarizado entre Macri y Cristina. No va a ser. Porque algunos, como decían recién Marcelo, algunas encuestas le daban alto a Lavagna. Pero sí, este es un nombre que no se muestra públicamente. Nosotros lo hemos invitado a este programa. El tema es que a medida que la economía se complica. Está en absoluto silencio. Absoluto silencio. Hace rato ya. Pero estuvo reunido con empresarios gremialistas. Tiene asidero que haya surgido como posible Estuvo reunido con Barrio Nuevo, estuvo reunido con Dualde, estuvo reunido con Lifchitz, el propio Sergio Massa compartió un desayuno hace muy poquito. Dualde le pidió que sea candidato. Dualde le pidió que sea candidato. Le pide que sea candidato a presidente. Recordemos que Lavagna, por ejemplo, en 2007 hizo campaña diciendo, paremos la inflación. Hoy la inflación está cerca del 48%. Es una carta de presentación. Pero claro, la cosa está polarizada, como bien dijimos ya hace bastante tiempo, entre Macri y Cristina. Muy bien. Hablando de Cristina, Cristina también de vacaciones. Cristina va a estar en el sur hasta la segunda semana de enero. En su lugar en el mundo, en Calafate. En su lugar en el mundo, en Calafate. Cristina tiene un problema, que no puede hacer campaña. ¿Uno solo? Bueno, tiene muchos, pero el gran dilema de Cristina es que no puede hacer campaña porque cada vez que va el conurbano tiene que contestar preguntas, porque los periodistas vamos detrás de ella. Claro. Y ahí se le complica. Claro, porque no puede responder preguntas. No puede responder preguntas. Se queda en el sur, me decías hasta... Sí, se queda hasta la segunda semana de enero. Segunda semana de enero. Después viene, tiene algunos encuentros programados en el Instituto Patria, obviamente, y me dicen que le están organizando un acto en el conurbano bonaerense, sobre todo en La Matanza, donde tiene su base más dura política. Y allí, probablemente, Cristina no va a hacer ningún anuncio formal, porque ella va a esperar hasta el final para hacer algún tipo de lanzamiento político, si es que lo hace, pero tiene muchas ganas de ser candidata. Muy bien. Tenemos alguno más. Tenemos Macri también, que lo comentábamos la semana pasada, pero hay más detalles. Macri, que tuvo la famosa foto en Crocs. Con las Crocs. Macri se siente cómodo de vacaciones. Ah, pensé que me decías con las Crocs. Me voy a explicar por qué andaba en Crocs ahora. Macri no siente culpa, él cree que ha trabajado mucho. Él mismo dice que los amigos le dicen que tiene que aflojar un poco, que tiene muchas tensiones. Ustedes saben que en las redes sociales a Macri muchas veces lo cargan bastante por estar de vacaciones, le hacen un reconto de cuánto tiempo se toma de vacaciones. Él dice, los presidentes también tenemos derecho a vacaciones. Él mismo le dice a sus funcionarios que se tomen vacaciones. Es uno de los pocos mandatarios que no bajó una línea de decir, hagan turismo interno, en época de crisis en general los presidentes tratan de que... De todos modos, ahí Marcos Peña, nunca lo van a asumir en el gobierno, pero hoy internamente dicen, bueno, ojo donde nos vamos a vacaciones, a punto del este no es necesario, Marcos Peña se va a tomar en febrero. Hay una idea de hacer una cosa de austeridad, de no mostrar... ¿Qué opinás Nelson de las vacaciones de Macri? Mira, creo que tiene ese elemento de descontextualización de la realidad. Por supuesto que nada cambia, el presidente puede atender las cosas hoy con la tecnología en Kumelén, en el Carafate, en la Antártida y demás. Pero el gesto, el gesto, digamos, me voy de vacaciones, demuestra una falta... Es lo que le pasa a Macri, ¿no es cierto? Y eso es una cuestión de cuna. Le falta la percepción del saber... Mira, decir que estoy de vacaciones demuestra que lo que le está pasando a un montón de gente, mucho, 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 no te afliges, por más que le diga la pobreza... Es fuerte esto que estás diciendo Nelson, es una crítica fuerte que estás diciendo. Porque es una actitud, es decir, si yo fuera el presidente, el otro día lo decía y me está alegrada, y vos te quedás porque, digamos, tiene un componente de decir, voy a hacer un sacrificio yo, no me voy de vacaciones, a lo mejor para dar una idea de austeridad, y más, cuando vos te vas de vacaciones y demás, podés decir, mira, me voy de vacaciones, porque un presidente no se toma nunca vacaciones, decir que me voy de vacaciones y que lo necesito, en el contexto de lo que va a ver la Argentina, es algo que cae mal en mucha gente, a mí me cae mal. Muy bien, muy bien. Justamente, hablando de eso, ven y Marce, porque estamos para hablar de los aumentos, es un contexto de fin de año difícil, está ligado a esto que pertenece. La estrategia comunicacional del gobierno, porque vos fijate que te vamos a contar ahora aumentos que no rigen ahora, rigen a partir del año próximo, está bien, estamos a un paso del 2019, pero la estrategia fue pensada, y es adelantar todas las malas noticias para que se licúe un poco el impacto negativo que puede tener en la mente de los argentinos y en los bolsillos ahora, y de cara a marzo... O sea, adelantar las malas noticias para separarlas lo más posible de la primera vuelta, que es en agosto, digamos, las pasos que son en agosto. Claro. Bueno, esa es la estrategia comunicacional, y de paso, son las vacaciones mediante, que a muchos les hacen olvidar las malas noticias económicas. Pero vamos a repasar un poco... Bueno, te olvidaste, volviste ayer de vacaciones y ya nos estás tirando la de los aumentos, no te perdés una. Vale, y justo hoy se acaba de anunciar y por eso lo queremos repasar, tal vez lo escuchaste, tal vez no, pero presta atención, porque el 40% que aumenta el transporte, eso va a aplicar a todo tipo, me parece, de clase social, ¿no? El trabajador usa mucho el transporte para moverse en el área metropolitana, entonces el aumento que se anunció hoy, que va a ser el primer tramo del 2019, es del 40%. ¿Será el último? No se sabe, nadie lo asegura, hay que ver cómo fluctúa la inflación y también la devaluación que impacta también en los costos y las paritarias del transporte. El colectivo es entonces en enero, hoy el boleto mínimo está a 13 pesos, fíjate, se te va a 15. Correcto. Vamos a ponerle un poco de ritmo porque hay mucho anuncio hoy. En febrero 16,50, un peso más. El colectivo también. Vamos a marzo, el colectivo, el mínimo 18 pesos, viajar en colectivo va a costar como mínimo 18 pesos. 5 pesos más que ahora. Claro, es un aumento importante, ¿no? Para el bolsillo del que tiene que ir y venir. Te quiero decir algo. Trenes. Acá lo vamos a pasar rapidito porque va dependiendo del ramal, pero fíjate, presta atención, si vas a viajar, si sos de los que toma. Las líneas Roca y Belgrano Sur en marzo se van a 7 pesos con 75. Los primeros aumentos arrancan en enero. Vamos a ver otras líneas en pantalla. El ramal Belgrano Norte a marzo, 6 pesos con 75. Son centavos, pero todo esto pesa en bolsillos que todavía no han tenido una recomposición. Recién ahora arrancará en febrero la primera discusión paritaria. Vamos sumando. A ver, subte ahora, ¿no? Subte, claro. Se había anunciado un esquema de aumento de un peso desde noviembre para llegar a febrero de 16,50. Muchos dijeron, es un montón, es un aumento muy importante, pero no es el único, porque ahora nos desayunamos con que siguen los aumentos y en abril viajar en subte va a costar 21 pesos. Y además, porque no es solo transporte, te decía, este es el primer cuatrimestre de anuncios de aumento en transporte, pero además ya hoy se confirmó un 55% de aumento en la luz. ¿A partir de cuándo ese 55%? Porque vos dirás, todavía estoy pagando y viendo cómo hago para consumir menos. Claro, lo que va a pasar es que a partir de febrero empiezan a desdoblarse los aumentos, aumentos que van a ir paulatinos y vas a tener entonces, desde febrero hasta agosto, un aumento promedio del 55% en la tarifa de energía eléctrica. ¿Es lo último? No es lo último. Hay más, porque el agua ya se estima en promedio va a aumentar un 44%. Primer tramo del año, hacia mayo. Después, discusión que va a haber que barajar en el último tramo del año. Y después de las elecciones sobre todo. Y hablemos también del gas. El gas también. El gas que todavía algunos están diciendo, ¿cómo es que se va a pagar en cuotas? Sí, todo eso tiene que ver con el aumento de este año. Pero atención, porque ya se aplica un nuevo aumento y a partir de abril vas a pagar un 35% promedio más. Insisto que los promedios son promedios. Alguien va a pagar un poco más que eso. Por eso planteamos esto, ¿no? A ver, Nelson, ¿qué opina? Gracias, Marce. Excelente el informe. Digo, ¿esto es una estrategia electoral? ¿Puede ser un error? ¿Compartís cómo está llevando adelante el gobierno los aumentos? Bueno, no. Obviamente el gobierno ha tenido una mala política de manejo de los aumentos a lo largo de toda su gestión. Una más, está claro que el gobierno lo que quiere hacer es que aumenten ahora pronto para después llegar a junio, julio con un impacto menor de la inflación. Pero realmente son aumentos impactantes. Y al gobierno le ha faltado... ¿Qué es lo que está mostrando todo esto? Diego, Marcela y Santiago. Al gobierno le ha faltado un plan económico y le ha faltado estrategia. Efectivamente el presidente Macri y su equipo, los que están, creyeron que esto era soplar y hacer botellas. Ese pidió decir, no, la inflación es producto de un gobierno que fracasa. Bueno, han fracasado porque efectivamente no han tenido idea de cómo entender esto. Se creyeron esto de que nosotros llegamos y el mundo viene a invertir a la Argentina. Es increíble cómo no aprendieron de la historia. Esto ya ocurrió en la historia de la Argentina, en donde la gente habla de la promesa de la Argentina y después no viene. Porque entonces el gobierno ahora está, digamos, todo remiendo y viendo cómo maneja esto, porque lo tiene que hacer, porque el fondo se lo exige. Porque digamos acá entra un... ¿Por qué pasa todo esto? El gobierno no lo haría si no estaría el fondo detrás. Acá el fondo le está diciendo, señores, ustedes tienen un compromiso, tienen que bajar el déficit y si no, van a tener problemas. Y un elemento más, Nelson, que lo dimos a conocer y lo charlamos esta semana. El riesgo país que está tocando un valor récord que no tocaba desde 2014, o sea que el mercado financiero incluso a la propia gestión de Macri le está dando un poco la espalda, incluso con el respaldo del Fondo Monetario hoy que tenemos vigente. Marcelo, este es un punto muy importante, que debería ser un punto de alerta de toda la dirigencia política, porque lo que está marcando esto es que es el riesgo efectivamente del país. No importa quién gobierne, Macri, Pro Mercado, Cristina, Antimercado, si la Argentina no llega, no tiene una dirigencia política que establece un curso de previsibilidad, van a fracasar todos los gobiernos. El problema económico estructural de la Argentina no se va a solucionar porque no va a haber inversión que venga. Cuando el kirchnerismo habla de Cristina y demás, por supuesto, Cristina se benefició con lo que dejó Néstor Kirchner, en gran parte, que era un corrupto, pero era un administrador realmente bueno. Bueno, Cristina no va a tener plata para hacer lo que hizo. Entonces, si la dirigencia política no entiende que sin acuerdo que genere previsibilidad la Argentina no trae inversiones y fracasa cada gobierno, seguiremos con la crisis de Macri y el que viniera. Nelson, gracias por venir. Un honor total tenerte. Un gusto. Felicidades y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias y feliz año. Señores, Nelson Castro estuvo aquí con nosotros y ya somos grandes. Atención, se viene Santiago Kovallov. Vamos a hablar de esto con Santiago, de esto que conversamos con Nelson. Vamos a tratar de analizar este año tan convulsionado que vivimos todos y para eso les pido que se queden porque realmente nos enorgullece mucho lo que les queremos mostrar ahora. Es un clip de los momentos más destacados que tuvo el programa en el año, pero vale la pena verlo para después poder conversar sobre esto que pasó aquí con Santiago Kovallov. No porque haya pasado en el programa, sino porque de alguna manera lo que elegimos para este clip representa momentos importantes de lo que fue pasando en la Argentina en cada una de esas situaciones en las cuales estábamos entrevistando a los protagonistas. Clip de lo más importante del año y Santiago Kovallov, aquí en Ya Somos Grandes. Mirá. Buenas noches a todos, señores. Arrancamos ahora sí con Ya Somos Grandes. Programa nuevo en la pantalla de TNA. ¿Terminó esa tormenta? ¿Lo peor ya pasó, como dijo Macri a principio de año? La crisis o la tormenta cambiaria, entendemos nosotros que se calmó. No, no busques los dólares, es para evitar crisis. La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. El fondo y sus exigencias, los que están definiendo a partir de ahora el programa económico de nuestro país. Bueno, de ninguna manera. El programa económico es el programa de la Argentina. Te voy a mostrar ahora, si no pagás ganancias y siguiendo este ejemplo, ¿qué pasaría el año que viene con tu trabajo y tu salario? Los 100 escándalos K. Armamos una lista. Otesur, los sauces, la ruta del dinero K, los contenedores de la aduana, Skanska. Mirány tenía todos los recursos disponibles del Estado para hacer espionaje clandestino. Sabemos que se espiaba opositores. Claro. Se espiaba periodistas. El kirchnerismo tenía una obsesión con algunos periodistas. Con Marcelo era el número opuesto, ¿no? Y lo odiaban. Sí, realmente estaban obsesionados. ¿Vos pensás que yo tomé una posición crítica con los kirchner el día uno? Yo le daba una charla, por ejemplo, a un lugar en Puerto Madero. Y al día siguiente, kirchner le mandaba la desgrabación de mis críticas a Cristina Kirchner, las mandaba a darle una carpeta. La guerra contra el campo, los manuales escolares K, el fútbol para todos, el barco de gas fantasma. Hay un sector inmenso de la sociedad que no aplaude esas cosas y que está queriendo que se recuperen algunos valores. Al gordo que tiraba la bengala, al gordo bengala, que queda prófugo, no lo vamos a poder parar enseguida. Esto lleva muchísimo tiempo de darnos cuenta primero de las cosas. La Argentina no sea una selva en la que vale todo. Eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. ¿Vos no vas a ser, bajo ningún punto de vista, candidata a presidente? No. No, es más que nunca. La provincia necesita que yo esté ahí. Estamos absolutamente convencidos que Cambiemos va a ganar en 2019. ¿Qué significa Romina en tu vida? ¿Qué es Romina? Romina es el amor de mi vida y siempre lo va a ser. Ro fue un gran referente en mi vida, tremendo referente, un faro en mi vida. De hecho, este año próximo es el último, para mí ya el PPT está. El 2019 es el último año del PPT. ¿Vino o ferné? En el asado vino y al final ferné para hacer la digestión. Pero principalmente depende del anunciante. Para hacer la digestión depende del anunciante. Ya somos grandes. Ya somos grandes. Ahí estamos, después del clip del fin diario que ya retomaremos con Santiago Kualdov, invitado especial en este último programa del año en vivo. Estamos compartiendo imágenes que acaban de llegar a nuestra mesa de trabajo. La producción justamente consiguió estas imágenes hace instantes, nada más. Estamos hablando del procedimiento que se llevó a cabo en el departamento de la ex Presidente de la Nación y Senadora Nacional con fueros, Cristina Fernández de Kirchner. Lo que están viendo es material exclusivo, material inédito. Se están llevando cuadros, obras de arte de la casa. Nos están contando fuentes judiciales que se estuvo retirando material interdictado. Obviamente un interdicto es una causa judicial, un procedimiento judicial. Material de la causa que en su momento fue ya sindicado en el expediente. Son obras de arte. Llegó allí la Policía Federal Argentina, como están viendo en las imágenes que estamos observando ahora. Se retiraron las obras. No se trata técnicamente de un allanamiento, sino que justamente se trata del retiro de este material que está judicializado. Quien abrió la puerta del departamento de Juncal cuando llegó a la policía fue el secretario de Cristina Fernández de Kirchner. Esto culminó hace 30 minutos, a las 10 y 10 de la noche. Estaba terminando, o cerca de las 10 de la noche, estaba terminando este procedimiento. Es una entrega, según dijeron fuentes de la justicia, es una entrega espontánea de este material. Aquí fotografías, videos que le estaban llegando a Martín Candalaz, parte de la producción de este programa, están mostrando que el procedimiento fue grande, que había muchos integrantes de la Policía Federal. Y allí, como estamos viendo, están llevando cuadros envueltos en cartón, tapados y, como se puede observar, numerados. Allí están viendo, en las imágenes, hay por lo menos, el que están viendo ahora es el número 13, pero hay por lo menos 30 cuadros, porque en otro de los videos que estábamos observando hace un ratito nada más, estaban numerando los cuadros, y estaba el cuadro número 29, y también el cuadro número 30. Así que, por lo menos, hay 30 obras de arte que fueron solicitadas por la justicia federal, solicitadas por el juez de la causa, el juez federal Claudio Bonadío, y están siendo retirados, o acaban, mejor dicho, de ser retirados, del famoso departamento de Juncal, de la ex presidente de la Nación, Cristina Kirchner, un operativo judicial que se da, por supuesto, en el marco de esta declaración, del nuevo arrepentido que mencionábamos, Juan Manuel Campillo, este hombre que tiene muchísima información y muchísimo conocimiento de la intimidad económica y personal de la familia Kirchner, que hace dos días declaró como arrepentido, que mañana va a volver a declarar frente al juez Claudio Bonadío, y mientras tanto Bonadío estaba solicitando estos cuadros que han sido ya, efectivamente, retirados de la casa de Cristina. En un instante nada más, continuamos con este programa, hay mucha más información, estamos trabajando en vivo, nos está llegando más información de este operativo, después de la pausa vamos a estar contándotelo, y vamos a estar conversando con el filósofo más importante, más influyente, según la última encuesta de la República Argentina, que es el señor Santiago Kováldov. Quedate, no te vayas. Se estima que la demanda de litio crecerá un 300% en los próximos 5 años, y Argentina cuenta con el 17% de las reservas de la región. El futuro es ahora. Adrián Mercado, Comercio Exterior, generando cadenas de valor para el sector minero. En la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Universidad de Palermo, otra forma de estudiar. Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento. Benita San Juan. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo, en el Caballo de Madera puede entrar a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os Deneo, seguí tu plan. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia este programa. Grupo Newsan. Sí, al 99% de cloacas, a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Auspicia este programa. Bodegas de Argentina. La Cámara del Vino de la República Argentina. Despegar.com La agencia de viajes online líder en América Latina. Muy bien, seguimos en Ya Somos Grandes. En instantes con más información de este procedimiento judicial en la casa de Cristina. Se llevaron al menos 30 cuadros, 30 obras de arte de la casa de Juncal. Pero le damos la bienvenida a Santiago Covaldov. Santiago, gracias por venir. Nos encanta tenerte. Al contrario. Un gusto estar con ustedes otra vez. Antes de lo urgente veíamos este clip que no es por el programa que lo hicimos, sino porque de alguna manera demuestra lo que fue pasando este año en la Argentina. Un año tremendamente convulsionado desde lo económico, desde lo social, desde lo deportivo. Este año hubo un mundial, hubo una final Boca-River. Pasó de todo en la Argentina. Fue el final de Boca-River. El final. Sí, lo que quiero decir es esto. Mirá, si hubo algo que me sorprendió y me dolió enormemente es que ese partido se realizara. Es decir, que el desenlace de esa crisis social y cultural que fue lo sucedido en los bordes de la cancha de River, no fuera un indicio respetado sobre la crisis argentina y se siguiera con el fútbol. Hubo allí un acontecimiento que indica el triunfo de la insensibilidad por parte de quienes están en ese mundo. ¿Vos crees que lo que pasó fue una metáfora de la Argentina y fue el triunfo de lo peor de la Argentina? De lo peor. No todos los argentinos consisten en esa locura, pero esa locura se vuelve omnipotente por el hecho de que después de lo sucedido se siga hablando de fútbol en lugar de hablar de la imposibilidad que tiene nuestra sociedad de detener por un minuto el fútbol para pensar en qué condiciones se lo está llevando a cabo. Vos, Santiago, hace poco salió a una encuesta de los más influyentes en distintas áreas. Vos salís primero dentro del campo de los intelectuales, de los pensadores. ¿Cómo estás observando a la sociedad argentina? ¿Cómo es la sociedad que está dejando atrás este 2018 y le está dando la bienvenida a un 2019 difícil, intenso y de elecciones y de elecciones presidenciales además? Sí, hace un minuto en el intervalo conversamos con Marcela sobre eso. Yo tengo la impresión de que la disyuntiva que hoy vive el país frente a las elecciones es elegir entre una imagen del pasado que resulta inequívoca para mí representada por el kirchnerismo cuyo programa es de retorno al pasado y un gobierno que ha demostrado una ineptitud considerable para gestionar bien los problemas del país pero que sigue goyando de una preferencia mayoritaria en el espacio electoral virtual por lo menos y uno se pregunta por qué y creo que el motivo es este la gente prefiere enfrentar las dificultades generadas por este por esta administración y por las pasadas prefiere enfrentarlas con la idea de que otros valores pueden decidir su voto no los económicos pero yo lo que repasábamos recién con Santiago es uno mira la historia reciente de la Argentina y podría ser la primera vez que una gestión que está ejecutando un ajuste en el gasto y por lo tanto también un ajuste en el bolsillo de los asalariados podría ganar una elección quiere decir que este gobierno representaría algo más que lo que de él indican los problemas económicos para buena parte del electorado si esto ocurriera estaríamos ante una sensibilidad social culturalmente hablando inédita ¿cómo nos ves? nos ves digo la sociedad ¿no? es una generalidad por supuesto pero apelo a tu capacidad para entender la pregunta ¿nos ves decepcionados? ¿nos ves enojados? ¿nos ves con expectativa? ¿nos ves resignados? ¿qué es la Argentina? ¿cómo estamos yendo hacia el 2019? yo te diría que veo signos de disconformidad profundos de desaliento en muchos aspectos la disputa electoral empieza a polarizarse de una manera muy poco interesante entre reprobos y elegidos están los buenos y están los malos están los que han fracasado y no son como nosotros hay un peronismo que decidió no tener pasado ¿no? es interesante no tiene pasado y Macri representaría la ineptitud absoluta para esa oposición yo creo que no es así yo creo que el electorado tiene sentido del matiz que la gente necesita transformaciones fundamentales y que la economía es una de esas necesidades pero hay una idea de que el porvenir se puede construir fuera del campo del autoritarismo y que la gente está persuadida de eso que el autoritarismo no es por venir que el gobierno autoritario y caudillesco no significa una alternativa futura y hay una voluntad de tener pasado no de ser pasado Santiago excelente tenerte te agradezco que hayas venido lamentablemente se nos quedó sin tiempo por el tema del urgente y demás pero estás invitadísimo para venir cuando quieras volveremos volveremos muy bien Santiago Galof gran amigo además gran persona gran intelectual y un hombre que siempre es muy generoso con nosotros nos quedamos lamentablemente sin tiempo después de la pausa tenemos más información de este allanamiento o de este operativo judicial con las obras de arte del expresidente Cristina quedate último programa del año en vivo con toda la información dale Sancor Seguros detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados con el celular o la computadora podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario automotores y embarcaciones elegí digital tus impuestos ya no necesitan papel Arba Buenos Aires Provincia Volkswagen Group Argentina vienen a visitarnos entre todos hagámonos sentir como en su casa Singenta incorporamos a la vida el potencial de las plantas hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Si vivís en Vicente López ante un hecho de inseguridad o emergencia llamá al 109 un número rápido y gratuito Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir Mendoza el viaje de mil viajes Mendoza Argentina Mira los debates en vivo enterate de cómo votaron los diputados y sumate a las actividades de la Cámara Entra en diputados.gob.ar Para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe Te parece que hice un video Banco Ciudad te quiere ver crecer Muy bien señores nos despedimos con esta información urgente que estamos dando por orden del juez Claudio Bonadio se llevaron cuadros y obras de arte al menos 30 de donde? De la casa de Cristina Kirchner ¿De cuál? De la que está allí en Recoleta en la calle Juncal muy conocida muy famosa varias veces allanada en este caso la justicia ha solicitado que estas obras de arte sean definitivamente inventariadas como estamos viendo y retiradas de la casa de Cristina Kirchner en una semana obviamente donde esta información judicial va a tomar muchísima relevancia nosotros nos estamos despidiendo este ha sido el último programa del año ya somos grandes se quedan ustedes con la continuidad informativa de TN simplemente agradecerles a todos por habernos acompañado tanto y haber estado siempre del otro lado en este programa que nos encanta hacer nos emocionó mucho ver el clip recién de todo lo que hemos trabajado y nos hemos esforzado para llevar lo mejor para ustedes siempre todos los jueves continuaremos en el verano ya el jueves que viene desde Mar del Plata con Santiago Fioriti con Pagano por supuesto que ha regresado ya de sus vacaciones así que hasta el jueves que viene que tengan un hermoso 2019 nos encantó estar con ustedes este año y también nos va a encantar estar con ustedes a partir del jueves que viene ya señores en terreno del año 2019 que esperamos sea un gran año para todos y un gran año para la República Argentina feliz año para todos nos vemos el jueves que viene chau 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 Chau